Podemos disfrutar de tu gracia Jesús Cada día podemos disfrutar de ese amor mostrado en ese sacrificio en la cruz Cada día podemos disfrutar de tu amor Y de tu presencia en nuestros corazones Por eso en este día venimos a conocerte aún más, a conocer tu voluntad A conocer Señor, acerca De cómo ministrar Servir a esta humanidad En el área de la sanidad En el área de los milagros Creemos que eres tu Espíritu Santo instruyéndonos a nosotros Así como Jesús instruyó a sus doce discípulos Hoy recibimos la instrucción tuya Espíritu Santo Para que seas tú a través de mí, usándome a mí Usando mi vida Espíritu de Dios Usando mi corazón, mi mente y mis labios Porque sin ti yo no soy nada Señor La verdad es que sin ti no puedo hacer nada Pero creo que contribuyendo contigo Señor lo soy todo Fluyendo contigo lo soy todo Porque eres tú en mí, a través de mí Usando este recipiente Para que tu gloria sea manifestada en esta tierra E instruyas a tu iglesia Instruyas a tu cuerpo Señor Usándome a mí Para que tu cuerpo y tu iglesia sea poderosa aquí en la tierra Para que ese cuerpo glorioso tuyo actúe como tú Y sea más que vencedor Y establezca el reino Y tome dominio de lo que tú ya nos diste Jesús Ese es mi objetivo que seas tú Tú en mí maravilloso Jesús Tú a través de mí Espíritu de Dios Y te doy gracias Señor por el Espíritu de sabiduría y de revelación Lo desato sobre mi vida y sobre cada oyente Que nos está viendo a través de estos medios Señor Creo que cuando hablo de tu palabra La unción de tu Espíritu Recorre estos medios de comunicación Inunda los aires Para que cada oyente que nos está viendo por internet Reciba milagros creativos de sanidad y órganos sean puestos nuevos Y cuerpos sean sanados y restaurados Para que viva larga vida sobre la tierra Eres tu Espíritu de Dios Mostrándoles a ellos tu misericordia y tu amor En el nombre de Jesús Creo que oigo la voz del buen Pastor En este día en el nombre de Jesús Y creo que retransmito lo que el buen Pastor me dice En el nombre de Jesús Recibo la voz del Espíritu de Dios Creo que tengo la mente de Cristo ya establecida Que pienso, hablo y actúo como Cristo Porque soy su cuerpo, soy su iglesia Soy la plenitud de Cristo aquí En el nombre de Jesús Y he venido a tomar posesión De todo lo que Jesús conquistó para mí Tomamos posesión en este tiempo Señor En el nombre de Jesús Y establecemos ese reino Establecemos una embajada De tu reino en este tiempo En el nombre de Jesús Gracias precioso Espíritu Santo Gracias mi Padre Porque eres bueno 100% bueno Gracias porque toda buena dadiva Y todo don perfecto Desciende de ti En el nombre de Jesús Todo el honor y la gloria Para nuestro Rey Amén Muy bien Bien pues vamos a A dar la más cordial Bienvenida a nuestros amigos Que nos ven a través de estos medios De comunicación Quiero decirle que Cristo les ama A nosotros también Cada persona que nos ve En los diferentes países De De América Latina De habla hispana De los que nos ven En los Estados Unidos En Norteamérica Y cada persona que nos ve También de España Y de cualquier otro país De habla hispana Sean ustedes bienvenidos Queremos darle una palabra A parte del Señor Para sus vidas Y que ustedes sean edificados En el nombre De Jesús Así que Comparte este video Que también está En nuestras páginas De Facebook Facebook Guadalajara Ministerios Palabras En Jalisco Y Nuestra página de YouTube De manera diferida Todos estos videos Están en listas De reproducción Totalmente seriados Acomodados Ahí en carpetas Con la finalidad Que usted pueda ser edificado Usted pueda Recibir Y pueda ser capacitado Para que sea un buen Ministro de Jesucristo Ok Nutridos con las palabras De fe Buen Ministro de Jesucristo Muy bien Pues vamos A la Biblia A Mateo capítulo Mateo capítulo 10 Estamos viendo el tema Que se llama El seminario de Sanidad Y milagros Ok Muy bien Mateo capítulo 10 Versículo 1 Dice así la palabra En el nombre De su maravilloso Señor Jesucristo Entonces llamando A sus 12 Disípulo les dio Autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echasen fuera Y para sanar Toda enfermedad Y toda Dolencia Ok Bueno pues estamos ¿Cuál es el objetivo De este curso? Igual que Puede usted ser capacitado Para fluir Como la iglesia primitiva Para fluir Como los discípulos Para actuar Como los discípulos De nuestro Señor Jesucristo Y así como Pedro en Hechos Capítulo 3 Levantó un paralítico Usted lo puede hacer Y así como En Hechos Capítulo 14 Pablo levantó Un paralítico Usted también Lo puede hacer Entonces Las mismas obras De Jesús Sion mayores Debemos de hacer En esta tierra Por eso El próximo sábado Creo que ya es El próximo sábado A las 5 ¿No? Otra vez ya? ¿Si o no? O sea de mañana En 8 días Para mi Es el próximo sábado Mañana en 8 días A las 5 de la tarde Están cordialmente Invitados Aquí en la iglesia Faper Guadalajara En marco 5 de junio Sábado 5 de junio A las 5 De la tarde Sábado 29 de junio A las 5 De la tarde Están cordialmente 29 de mayo Perdón Sábado 29 de mayo A las 5 De la tarde A las 5 De la tarde Aquí en Marcos Montero Ruiz 1087A Colonia Lálamo Tlaquepaque Jalisco Cada persona Que nos quiera Acompañar Para Es la manera Práctica La manera Práctica De cómo Ministrar A los enfermos Para ver Los milagros Esa es la idea Es decir Este curso Este seminario Es teórico Y práctico Porque enseñamos A las personas Cómo Contribuir Con el Espíritu De Dios Para que se vean Milagros Sanidades Así es que Ya no esperemos A grandes Predicadores Ni a grandes Evangelistas Para que se vean Milagros Cada discípulo De Jesús Deben de seguirle Los milagros Las señales Y los prodigios Del Espíritu De Dios Haciendo Impresionantes Milagros Por el poder Del Espíritu Santo Así como lo hicieron Los discípulos Del Señor Jesús Esa es la idea Principal De este curso Que no No se siente Inferior A esos grandes Apóstoles No se siente Inferior A esos grandes Discípulos De Jesús Creo que Como dice La palabra El Señor Jesús le dijo El más pequeño Es el más grande En el reino De los cielos Ok Entonces En la Primera carta De Timoteo Capítulo 4 Versículo 6 Primera de Timoteo 4 6 Dice la palabra De Dios Si esto enseñas A los hermanos No se si ya lo Tenga Con el celular Podemos encontrar Más fácil Los textos bíblicos Pero corre El riesgo De que esté metido En el Face Y en los textos bíblicos Es que Más cuando es Medio carnal El hermanito Pues Comprendamos A los que son Carnales No están En el Face En otros rollos Y luego están En la Biblia Entonces Sea usted Sea usted Bíblico Escuche la palabra Mientras haya tiempo Porque va a haber tiempo En que no oiga la palabra Y la va a necesitar Sucedió En la época De que En Kenneth Copeland Habla de un ministro Que Literalmente Están muy metidos En la palabra Cuando llegó La situación difícil No sé si se murió O se enfermó Una nieta De ellos Creo que se murió Se enfermó Se enfermó Una nieta De ellos De esta familia Y que cree que pasó En lugar Mira Ahí es donde se ve Cuando tenemos fe Ahí es donde se ve Realmente cuando Somos impulsados Por esa fe Por el poder Del Espíritu Santo Para hablar Lo que está escrito Hay dos actitudes Que podemos tomar Cuando tenemos Una circunstancia Difícil A esta A esta pareja A esta familia Cuenta el profeta Kenneth Copeland Que se le Enfermó Una nieta Pero creo que Era de gravedad Era para morirse O sea no era Cualquier enfermedad No era Entonces tenían Dos opciones Andar desesperados Llorando Lamentándose Porque su hija Se iba a morir Y la otra O la segunda actitud Era Comenzar a hablar Lo que está escrito Independientemente De las circunstancias Independientemente De lo que el médico La ciencia médica Decía Y que cree Que salió Que fue la fuerza Que salió de ellos Cuando estaban En esa circunstancia Difícil Una nieta A punto de morir No derramaron Lágrimas No lloraron Digo es lo mismo No gritaron Desesperados Ay mi hija Se me va a morir Ay Señor Ayúdame O sea no Solamente hablaron Lo que había En su corazón Lo que estaba escrito Creemos que Por tus heridas Señor Hayas sido sanada Independientemente De lo que la ciencia Médica Diga Satanás No tiene nada En mi nieta En el nombre De Jesús Y creemos Que el Espíritu Santo Comienza a hacer Su obra Perfecta Y que cree No murió la nieta Se levantó Pero estos hombres Nunca flaquearon Porque sabe Donde se ve La fe O la falta de fe En las actitudes Porque si usted Está en una circunstancia Difícil Si tiene un hijo Enfermo Y si usted Llora Porque está Su hijo Enfermo Eso Eso denota Que no cree Todavía lo que está Escrito Acerca de la promesa De sanidad Para su hijo Ahí es donde Realmente se ve Una persona De fe O una persona Que no tiene fe ¿Por qué razón? Que demostramos Delante del mundo espiritual Si lloramos Demostramos Que Estamos ya derrotados Por Satanás Y que nuestro hijo Va a morir Eso denotamos Cuando lloramos Por nuestro hijo Aunque esté muy grave Aunque diga Que el medio Que faltan horas Pero si comenzamos A llorar Estamos diciendo Que se va a morir Porque es mi actitud O es una actitud De fe O es una actitud De debilidad E incredulidad Al mismo tiempo ¿Por qué? Los sentimientos Son buenos Cuando los usamos Correctamente Pero los sentimientos Cuando no los usamos Con fe Los sentimientos Traicionan Nos traicionas Y en lugar De irse Hacia la fe Se van hacia La incredulidad En otras palabras Los sentimientos Del ser humano Fueron puestos Son buenos Los sentimientos Del alma Pero depende Si los utilizamos Juntamente Con la fe O los utilizamos Juntamente Con la incredulidad Si lloramos Si lloramos Denotamos Que estamos Derrotados Si está Si empezamos A hablar Lo que está escrito En la palabra Independientemente De lo que diga el médico Lo único que sucede Es que va a suceder Lo que digamos Porque eso es lo que tenemos En el corazón De la abundancia De nuestro corazón Habla nuestra boca Eso lo dijo Jesús Entonces Necesitamos evaluarnos Es bueno Cuando visionamos Cosas malas Estamos En primer lugar Puede ser que estemos Atemorizados De que algo va a suceder Si visualizamos O visionamos A un hijo Atropellado En un automóvil O sea Es algo Que estamos En temor Ahí en ese momento Si me entiende Pero fíjese Usted puede Practicar esto No No porque Este visionando A un hijo Atropellado Ejemplo No Pero si puede Visionar esto Para ver Como reacciona Su corazón Para ver Como reacciona La actitud De su mente De sus sentimientos Si usted lo ve Atropellado Como actoría En el supuesto De que lo hubiera Un hijo atropellado Como actoría Saldría corriendo Sin rumbo fijo O que haríamos O hablaríamos La palabra de Dios Y nos tranquilizaríamos Ahí donde denota Si tenemos fe O no tenemos fe Por eso es importante Que no combine El fe Mire yo tengo Palabra de Dios Yo no tengo Fe junto Con la palabra Es que no combine Fe Porque en esa Combinación Va a ser la actitud Que usted va a tomar En una circunstancia Difícil En un momento Difícil Usted va a decir El fe Más la palabra Es igual A incredulidad O fe A medias Y en eso Le va a funcionar La palabra Ok Tómelo como Una recomendación Del Espíritu de Dios Ok Bueno entonces Nos quedamos En primera carta Timoteo capítulo 4 Versículo 5 Perdón el 6 Primera Timoteo 4 6 Si esto enseñas A los hermanos Serás buen ministro De Jesucristo Nutrido Con las palabras De la fe Nutrido Con las palabras De la fe Sabía que La palabra De Dios Es un alimento Que nos nutre Pero lo que nos puede Nutrir son las palabras De la fe Las palabras De la fe No las palabras De los pensamientos O humanistas Que piensan Otra cosa Diferente A lo que la Biblia dice O que interpretan La Biblia De una manera Diferente O que tergiversan El mensaje De Dios Porque que puede Que fe puede haber Cuando nosotros Como ministros Llevamos Imagínese Lo estamos capacitando Aquí para que Ministres Y sean milagros Sanidades Pero de repente Usted llega Con el enfermo Y en lugar De decirle Cristo ya llevó Tus enfermedades Para que seas Levantado En este momento Por el poder Del Espíritu Santo Cristo es tu sanador El Señor Lo que desea Para tu vida Y la perfecta voluntad Es que tú seas Levantado De esa cama Y puedas vivir Larga vida Sobre la tierra Porque el Salmo 91 16 lo dice Porque Isaías 53 lo dice Que por sus heridas Has sido sanado Y que él llevó Tus enfermedades Para ahora Levantarte De esa cama Son buenas noticias Son palabras Que nutren Son las palabras De fe Que nutren Renuevan Nuestra mente Y fortalecen Por decirlo así Nuestro espíritu O ejercitan La fe que tenemos Ya depositada En nuestro espíritu ¿Ok? Pero que pasaría Si dijera lo contrario Por eso dice Porque Si esto enseñas A los hermanos Será buen ministro Jesucristo Nutrido Con las palabras De la fe Y luego aquí viene Algo muy importante De La buena Doctrina Que tú Has seguido Usted ha seguido Una buena doctrina Mi hermano Y no lo estoy diciendo Porque yo le Retransmito La palabra Ni porque yo le enseño Sino porque Todos los maestros De fe Que enseñamos esto Es buena doctrina Lo que enseñan Los maestros De fe No cualquier Pastor Te enseña Buena doctrina Ahora No estoy hablando Cuando usted Escucha frases Como la gente Como la gente Que dice Es que yo soy De la sana doctrina ¿Qué es lo que Están diciendo Cuando ellos dicen Soy de la sana doctrina? Lo único Que están diciendo Ellos Que no creen En prosperidad Que no creen En sanidad Y que si se mueren De algo Es porque Dios lo permitió Para ellos Eso es Sana doctrina Dígame Que tienen Sano Nada Por eso Debemos ser Nutridos Con las palabras De fe Y de la buena Doctrina La buena Enseñanza Que hemos Seguido Nosotros Ok Y aquí viene El 7 Debemos de Desechar las Fábulas Profanas ¿Qué significa Algo profano Que daña La imagen De Dios? Algo que Profana La identidad Y los Atributos Del Señor Fábulas Profanas ¿Qué es una Fábula? Es un cuento Mi hermano Eso de que Dios permite Que usted Sea dañado Y Dios Con un propósito Permite Las enfermedades En ustedes Es una Fábula Es una Fábula Que profana La El atributo De Dios De la bondad Y del amor De Dios Porque si Él es bueno Es lo que quiere Lo mejor Para mí Está alguien Enfermo Llame a los Ancianos ¿Para qué? Para que oren Por él Le unjan Con aceite Y sean sanados Que no Eso dice La palabra En Santiago 5 Ok Entonces Desechemos Toda fábula Profana Que profana La Los atributos Y la Identidad De nuestro Dios Profanas Y de viejas Y ejercítate Debemos Ejercitarnos Para el Evangelio Entonces ¿Qué estamos Haciendo Cuando usted Cuando usted Viene a la Iglesia Cuando usted Viene a la Iglesia ¿Qué viene? No viene A reunirse Con los Hermanitos Es un Error No viene Por acompañar A sus papás Como laberito No Porque laberito Viene a Ir Palabra No viene A acompañar A sus papás O sea No venga Por acompañar A un familiar Venga ¿Sabe Que venimos A la Congregación? Aquí estamos Siendo instruidos Como soldados Como Militares Y sabe Lo que usted Está tomando Aquí Sabe Lo que está Sabe Lo que está Usted Adquiriendo Cuando se Congrega En una Iglesia No es Más Que La manera De cómo Utilizar Las Armas Que Dios Le dio Que Próximamente Vamos a ver Un tema Que se Llama La Guerra Espiritual Ahí Le vamos A enseñar A utilizar Las Armas ¿Qué Necesita Un soldado Cuando Se 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 Prepara Cuando Se le Enseña Cuando Se le Instruye A un Soldado Natural En un Ejército De X País Se Tiene Que Enseñar A que Utilizar El Rifle Utilizar La Navaja Utilizar La Metralleta Utilizar La Pistola Y Todas Las Armas Posibles Tanto Son Instruidos En Utilizar Armas Como Son Instruidos Para Utilizar Otro Tipo De Armas Naturales Como Viene Siendo A lo No Se Karate Etc No Le enseñan Algo Así Defensa Personal Creo Que Se Llama Defensa Personal Aquí Viene Usted Le dice A prepararse Y Adquirir Las Armas Espirituales Saber Usarlas Y Prepararse En Defensa Personal Porque La Biblia Dice En Efesios Capítulo 6 Que Tome El Escudo De La Fe Con El Cual Este Va A pagar Los Dardos Del Maligno Entiende Ok Entonces Dice Desecha Fábulas Y Ejercítate Estamos Siendo Ejercitados En este Momento Estamos Siendo Preparados Como Militares Del Reino Estamos Conociendo Como Utilizar Las Armas Espirituales Y Estamos Siendo Ejercitados Porque Nuestra Fe Ahora Está Siendo Activa Con Nuestra Fe Hace Que Permite Que Nosotros Hablemos Lo Que Está Escrito Y Que Cuando Venga La Circunstancia Difícil Que Cres Comencemos Nosotros A Hablar Lo Que Está Escrito Que Es Nuestra Arma Espiritual La Palabra Dios Que tiene que ver todo esto con el seminario sanidad bueno que como en el seminario sanidad estamos viendo que es lo que usted le va a decir al enfermo para cuando lo ministra que le va a decir para que se ve el milagro no le va a llevar imagínese si esto enseñas a los hermanos serán buen ministro de jesús nutrido con las palabras fe y de la buena doctrina que tú has seguido es decir vamos a retransmitir la buena doctrina que hemos seguido porque si usted llega con el enfermo imagínese que diferencia habrá entre el curita que lleva a darle los santos óleos al enfermo los santos óleos es aquellos como para decir vengo a despedirte de este mundo y que te vayas al más allá no algo así si esos son los santos óleos no si o no porque no van a ahora para que reciba sanidad van a darle el último adiós no para que se vayan en paz con dios no algo así no bueno cuál diferencia habrá entre un curita que va a dar los santos óleos a un enfermo o un hermano en cristo que recibió los dones del espíritu santo lleno que hablen lenguas lleno del espíritu santo pero con una doctrina errada que no está nutrido con las palabras de fe ni de la buena doctrina y llega con el enfermo el curita llega pues hijo mío vengo a ponerte el aceite santo para que te vayas con el tranquilo y sepas que vas al cielo y ya te nos vas de esta tierra no te vas en paz descansa en paz de cuenta y luego el cristiano evangélico que llega con una falsa doctrina una doctrina errada una doctrina mala porque hay buena doctrina que hemos seguido y la mala doctrina pues es la que no hemos seguido una mala doctrina que llega y le dice bueno vengo a orar por ti hermanito pero pues ya estás en las últimas no sabemos si la voluntad de Dios que te sane no sabemos pero vamos a orar por ti para ver si Dios quiere sanarte es más no sabemos si esa enfermedad es para la gloria de Dios imagínese no sabemos si esa enfermedad es para la gloria de Dios pero vamos a orar por ti para ver si Dios tiene misericordia de ti y nos escucha va a ver si nos quiere escuchar Dios porque él es grande él nos va a lo mejor nos oye y si en su gran misericordia tiene misericordia a ti pues te va a levantar de la cama pero si no es la voluntad de Dios que te vayas al cielo ya pues igual no podemos hacer nada te vas a ir al cielo dígame usted que diferencia hay entre esa falsa doctrina de hablar esas palabras falsas y llevarle la los santos solos y decirle vete en paz hijo mío cuál es la diferencia ninguna tanto uno como el otro van a darle un trastazo al muerto para que se muera ya o sea si te quieres ir vete y si no pues ahí verá Dios si te quiere sanar o no imagínese va a decirle el enfermito pues si Dios me quiere llevar pues me voy o sea no hay diferencia porque una falsa doctrina una doctrina mala porque hay buena doctrina y mala doctrina es aquel que lleva palabras tergiversadas entre palabra de Dios combinada con palabras de Satanás es decir tergiversando la palabra de Dios y dándoles un mensaje diferente al mensaje que dio Cristo nunca vamos a encontrar en la biblia que Cristo llegó con enfermo imagínese Cristo vengo orar por ti este por la suegra de Pedro vengo orar este Pedrín pues vengo orar por tu suegra señora vengo orar por usted me dijo Pedro que orara por usted señora pero que cree pues yo no sé si sea la voluntad de Dios que usted sane esa fiebre porque Pedrín andaba muy interesado en que usted sanara porque le hacía muy buenas comidas a Pedrín y la ama mucho suegra y ya no sé si es Dios el que la quiera levantar o no la quiera levantar eso no hizo Jesús no sé si la voluntad llevársela o que se quede eso y le siguió haciendo los mismos frijolitos con queso y tortilla de harina a Pedro entonces debemos de 1 Timoteo 4 7 desechemos las fábulas profanas y de viejas y ejercitémonos para el evangelio nos estamos ejercitando como militares aquí ok por eso el próximo sábado en una semana siete días vamos a salir nuevamente a tomar dominio de lo que Jesús ya conquistó en la cruz del calvario y cuando resucitó y vamos a tomar dominio liberando personas del infierno de la enfermedad de la opresión satánica ok entonces es el sábado 29 a las 5 de la tarde las personas que nos ven por internet que sean de Jalisco y puedan venir vamos a estar aquí a las 5 ok entonces continuando nos quedamos como podemos ministrar los enfermos para que se van a salir milagros cuál es la diferencia entre pedro y usted cuál es la diferencia entre pedro y berito ni una que pedro tenía barba y berito no se rasura son bromas berito y berito no tiene cuál es berito pone mano sobre el enfermo y san berito ahí está cuál es la diferencia ni una ni una diferencia hasta el más pequeño mi hermano en el reino de los cielos puede hacer las obras de Jesús y aún mayores hasta un niño que edad tiene un niño hace un niño nueve años puede ministrar un enfermo puede sanar cosas que pastores aún no lo hacen entonces queremos instruir a la iglesia de cristo con la finalidad es que fluyan con ese poder ese poder ya lo tienen dentro está disponible para externarlo a este mundo que han en tinieblas ok muy bien cuál es la manera en que suministraron el poder sanador nos quedamos en nos quedamos en la parte esta donde dice que Jesús los enviaba a que realizaran actos de fe recuerda la mujer sirofenicia ve a tu casa le dijo y que cuando fue dice que el demonio se había salido de su hija recuerda la mujer sirofenicia que hizo con los diez leprosos también vayan preséntese con el sacerdote que cuando fueron limpiados es es una manera de suministrar la unción y el poder del espíritu santo para que sanen los enfermos aparte de la imposición de manos recuerda hay imposición de manos con la con el símbolo del aceite por ejemplo ok imposición de manos con el símbolo del aceite también existe la ordenarle a la montaña o a la enfermedad sin imponerle las manos también recuerde recuerde lo que sucedió con el hombre con el centurión romano recuerda que el siervo el centurión romano solamente di la palabra en mis siervos sanara y orden no la palabra jesús y el siervo de este hombre romano sanó hablarle a la montaña a través de la fe de un tercero de un familiar del enfermo ok pero pues el enfermo debe tener también fe no si es pequeño si si es grande viejo no no pues mejor digale escucha por fe la palabra para que cuando el pastor diga la palabra tú sea sanado ok si cuando sea niño la cuarta viene siendo mandándoles a que efectúen actos de fe ya vimos el caso de la mujer sirofenicia y ahora hay una un tercer caso que quiero que veamos que es dándole una orden al enfermo no a la enfermedad entendemos o sea la gente cree que todo el tiempo tienes que hablarle por ejemplo la manera que hemos escuchado como oran por los enfermos ponen manos espíritu de cáncer te ordeno que salgas de este hombre si o no lo hemos escuchado si o espíritu de gripa sal de este hombre o de esta mujer o espíritu de asma sal asma te ordeno que salgas pero también hay otras maneras vamos a ver el caso de marcos capítulo 2 versículo 11 esto es dándole una orden al impresionante no es no es hablar de la enfermedad sino dándole una orden al enfermo primero les dijo que sanaran no dándole la orden al enfermo sino diciéndoles que realicen actos de fe recuerda eso entonces ahora es dándole una orden al enfermo vamos vamos al caso de un paralítico de marcos capítulo 2 marcos capítulo 2 versículo bueno si leemos es una historia larga del versículo 1 al versículo 11 dice marcos capítulo 2 versículo 1 entró Jesús otra vez a que perna un después de algunos días y se oyó que estaba en casa es decir Jesús tenía casa inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a una la puerta y les predicaban la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico imagínense la fe de estos hombres que tuvieron que partir el techo para entrar a la casa donde estaba Jesús al ver Jesús la fe de ellos dijo el paralítico hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban esos corazones porque habla este así blasfemias dice quien sabe perdonar pecados sino solo Dios ok cuál fue la primera instrucción que le dio Jesús al paralítico no le dijo levántate anda no le dijo le ordeno esa parálisis que salga de tu cuerpo no hizo nada de eso sino le dijo que tus pecados te son perdonados que era lo que nos quería mostrar Jesús a través de este hecho bueno vamos a seguir leyendo dice los fariseos cavilaban dice en sus corazones dice ellos decían por qué habla este así blasfemia dice quien sabe perdonar pecados sino solo Dios y conociéndolo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos ahí estaba el don de ciencia operando en Jesús el don de conocimiento operando en Jesús ok Jesús supo lo que ellos estaban hablando fíjese en voz baja cavilaban que era lo que le dijo Jesús por qué cavilás así en vuestros corazones lo dijo que es más fácil decir al paralítico usted usted pregúntese usted también que es más fácil decir al paralítico pregúntese usted amigo de internet que nos está viendo que es más fácil decir al paralítico tus pecados tus pecados te son perdonados o decirle fíjese hay dos cosas vamos a decir dos cosas Jesús dijo dos cosas que es más fácil o que es más difícil dígame usted decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda dijo Jesús que es más fácil dígame usted que le sean perdonados los pecados al paralítico o que hay un milagro para que se levante que es más fácil o que es más difícil delante del mundo espiritual salvar a alguien del infierno para que reciba a Cristo así como se levante el paralítico es el mismo poder del Espíritu Santo tanto para el que le perdona pecados como para mire fíjese lo que dice ahí pues para que sepáis es que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico que le dijo el paralítico a ti te digo a quien le dijo le habló el paralítico no le habló a la parálisis no le habló a los huesos no le habló a la enfermedad le habló a quien al paralítico a la persona que le dijo a ti te digo levántate no seas flojo toma tu lecho y anda entendemos ahí toma tu lecho y órale vete a tu casa que era más fácil porque la gente cree que salvar a las personas es fácil les predicas el evangelio viene a Cristo Jesús no es la misma en la misma facilidad levantar un paralítico que decirle tus pecados te son perdonados recibe a Jesús y tus pecados se son perdonados recibe a Jesús y vas a salir del infierno y te vas a ser trasladado al reino de Jesús aquí en la tierra al cielo al paraíso por eso cambiando la palabra de fácil a difícil que es más difícil predicar el evangelio a alguien para que reciba a Jesús o levantar un paralítico es la misma es el mismo poder que hay para resucitar entre los muertos espirituales a alguien así como para resucitar esos huesos y esos músculos que ya no sirven la misma es el mismo poder de Dios ok entonces cuál fue la manera en que fue levantado ese paralítico no le habló a la parálisis no le habló a la enfermedad no le habló a los huesos solamente le dijo a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa y qué pasó no le habló a la enfermedad entonces porque todos los hermanitos cuando viene un enfermo pasa al frente y pasan varios hermanos y a imponerle manos para que Dios lo sane cuando literalmente alguien que es lleno del Espíritu Santo puede decirle a la persona levántate y anda en el nombre de Jesús no habrá ni una diferencia entre la manera en que se ministra porque es el mismo Espíritu Santo el que hace los milagros imponga manos o no imponga manos entendemos levántate toma tu cama toma tu lecho y vete a tu casa fue una orden ¿a quién? a la persona ¿para qué? ¿con qué finalidad? para que la persona entendiera que había una super eminente grandeza de un poder que podía levantarlo aún de que sus pies que no tenían vida sus pies que estaban totalmente muertos podían volver a cobrar vida por la palabra de Jesús si él ejercía un acto de fe de levantarse ¿entendemos ahí? le dijo levántate tú no pero yo quiero que eres por mí Jesús si no me pones manos sobre mí no me levanto no levántate pero Jesús como aquel ciego que le pusiste el lodo pon lodo en mis pies no levántate toma tu cama tu lecho y vete a tu casa ¿estamos entendiendo ahí? ¿de qué manera lo sanó? ¿o por qué lo sanó? ¿le dio la orden a quién? al enfermo entonces muchas veces nosotros tenemos que decirle al enfermo levántate camina en el nombre de Jesús eres libre ya levántate toma tu lecho camina ¿por qué? ¿en qué le estamos ayudando a nosotros en que él ejerza la fe? y el don de fe se manifieste por el poder del Espíritu Santo esa persona se levante porque crea la palabra que nosotros le dijimos levántate en el nombre de Jesús ya levántate toma tu cama y vete a tu casa esas fueron las palabras de Jesús otra vez mire a ti te digo levántate ¿a quién le dijo? a la persona levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces ¿qué pasó ahí? ¿qué hizo el enfermo? dígame se quedó pensando que o se quedó ahí postrado pensando que Jesús le iba a poner manos no ¿por qué? porque él creía que la palabra de Jesús era poderosa mire vea entonces él se levantó cuando enseguida inmediatamente obediente y fue obediente y se tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron glorificaban a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa la religión nunca hizo tal cosa la religión de los fariseos nunca hizo tal cosa así como ni una religión va a ser tal cosa en este tiempo si no entienden que la iglesia de Cristo no es una religión la iglesia de Cristo estos son embajadores de Cristo haciendo las obras de Cristo en representación de Cristo como si Cristo anduviera aquí en la tierra esos somos nosotros eso es usted es la iglesia de Cristo no es una no es una religión donde vamos a ir a lavar nuestras conciencias me entiende me porté mal toda la semana pues voy a la iglesia para lavar mi conciencia y cuando salgo salí livianito no se trata de eso literalmente la iglesia se trata de somos una embajada del reino aquí en la tierra que estamos aquí en Tlaquepaque Tlaquepaque Jalisco somos una embajada del reino eso es la iglesia de Cristo somos más que somos más que decir gloria a Dios aleluya somos más que eso entendamos somos más que andarle diciendo a la gente píntate quítate esto ponte aquello no vistas así la mujer no se ponga pantalón no use aretes no se pinte y por último no se baña ni use desodorante Dios mío y luego creo que hay lugares se lo juro que conozco lugares le puedo mencionar una iglesia de Culiacán Sinaloa donde dicen que no usen aretes no se pinten ni usen desodorante y no se rasuren las axilas también se los juro que hay una iglesia en Culiacán mi hermano se los juro no lo estoy diciendo en broma ni por echarle leña a nadie existen iglesias donde mujeres no usan desodorante le voy a decir ¿por qué? porque una viejita como de 70 años empezó a ir con nosotras y pues empezó a pintar ya de 70 años soltera la hermana Vicky ya de 70 75 años estaba muy contenta y me decía ¿puedo usar aquí desodorante pastor? pues claro se los anda normal porque si no cuando levante las manos ¿cómo nos va a ir a todos? bueno se los juro que me preguntó si o no me preguntó que si podía usar desodorante que si le daba permiso usar desodorante primero llegó con velo despintada y oliendo a sudor y salió bien olorosa pintadita ¿y qué más? con su cabello pintadito bien olorosa perfumada y bien desodoranteada hay iglesias mi hermano hay iglesias donde dice que no usen desodorante no usen joyas no se pinten parezcan momias para que el marido luego ande volteando a ver a otras y luego le echan la culpa a marido a ver adultero ¿por qué volteaste a ver a otra? pues con justa razón Dios mío y más si se dedicaba imagínese usted va voy a ministrar a los enfermos pastor y no usen desodorante ni perfume Dios mío pues vamos a ver enfermos cayendo bajo la unción bajo la unción pero no la del Espíritu Santo iba a decir una palabra pero no mejor no la digo ok entonces ¿por qué vino ese asunto de la cuestión desodorante y eso pues ya no se va bueno porque esto no es una religión mi hermano no se trata de reglas ni de ni de ejercer un control sobre los discípulos no se trata de ejercer un control y luego me tocó conocer a otra hermanita que tiene una agencia de modelos este y bueno yo le llevé a la contabilidad ¿no? ¿te acuerdas la hermana? no pues entre semana andaba con bien pintorrojiada cambiada ¿pero qué cree? al ir a la iglesia se ponían las faldotas y se dejaba de pintar y le dije hermana ¿por qué haces eso? es que en la iglesia pues me miran feo cuando voy ¿te acuerdas que se convirtió después? es que me miran feo cuando voy a la iglesia porque en la iglesia había las faldotas de mezclillas largas este no se pintaba para nada y estaba desgreñada así ¿no? parecía que no se había bañado Dios mío con los pelos duros así entonces así se iba pero era la dueña de la agencia de decanes pues por eso ella tenía que lucir guapa cuando iba con sus clientes porque tenía que ir a ver ¿dónde solicitan de decanes? bueno pues hay que ir bien cambiado y toda la cosa ¿no? pero cuando iba a la iglesia ¿qué creía? pues se desmaquillaba se ponía lo más feo que podía para ir a la iglesia para poder que la vieran bien las demás hermanitas imagínense todo se ha vuelto una religión mi hermano y son los primeros que están muriendo en este tiempo de pandemia porque en lugar de venir a establecer un reino lo único que hacen vienen a establecer una religión reglas para que las hermanitas anden y ejercer un dominio sobre algo que no les corresponde ejercer un dominio y eso si un funeral cada semana y no se pierdan un funeral cada semana tienen se los juro que un funeral cada semana tienen en las iglesias se me tocó verlo digo porque yo tengo familia en ese tipo de religiones pues tengo primos muchísimos pastores tengo una familia grandísima de pastores que no se imagina pero en esa religión digo de ser religión cristiana pero no deje de ser religión mi abuelo hasta pertenecía a esa religión mi abuelo mi abuelo paterno era cristiano bueno fue son salvos se van al cielo pero de bien fuera todo se convierte en religiosidad en reglas humanas que la verdad no tiene nada que ver con el evangelio para que usted me entienda ok bueno entonces aquí nos quedamos con el paralítico levántate toma tu lecho vete a tu casa cuál fue la ministración que le dio Jesús le ordenó al paralítico que se levanta levántate ok y anda y el paralítico yo fue humilde en recibir la instrucción y que se levantó y anduvo se vio un milagro ok entonces no todo es imposición de manos hay muchas maneras en que el señor jesús ministro y si no utilizamos todas estas formas a fin de cuentas como iglesia de cristo estaríamos quedando a deberle al reino de dios ok marco 5 39 y por último que pasó con la hermanita ya no supimos verdad ah ya nos venimos a Jalisco ya no supimos la hermana Vicky la tenían toda atada esa pobre hermanita Dios mío marcos capítulo 5 que le dije 5 39 entrando les dijo bueno cuál es el caso cuál es la historia de marco 5 39 no se la leo toda la historia pero es de la hija de Jairo ok la hija de Jairo que había muerto etcétera no ya todos la historia se la sabe usted Jesús regresa nuevamente con Jairo entran a la casa y la niña está muerta y entrando les dijo por qué alborotais y llorais la niña no está muerta sino duerme ejerció fe en ese caso Jesús llamó las cosas que no son como si fuesen la niña sí estaba muerta pero él dijo no no está muerta sino duerma y se burlaban de Jesús había gente que se burlaba de Jesús sí cuando ahorita vamos a orar por los efemos y yo le digo a gente oye veo milagros maravillosos el señor Jesús empezó a sanar a muchos enfermos y la gente se ríe porque no cree que Jesús sane a los enfermos se ríe de Jesús si se rieron de Jesús que no se rían de usted mi hermano así que aguante aguante esa presión no gente no le va a abrir la puerta gente le va a dar un portazo gente le va a hacer mala cara gente le va a decir déjame con mi religión gente tenemos si a Jesús se rieron de él no nada más se rieron se burlaban de Jesús más él echando fuera a todos ahí sí cuando vaya a orar por un enfermo y si usted ve una bola de increíbles burlándose y usted saque a los más burlones órale fuera y deje solamente al mamá a la mamá o al papá del niño enfermo o del joven enfermo siempre háganlo así o a los hijos del padre enfermo más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que con él estaban con él y entró donde estaba la niña quien tomó al padre a la madre y a los que a los discípulos que acompañaron a Jesús a nadie más los discípulos porque ya sabían que él hace milagros y al papá y a la mamá nadie más ok si no seríamos avergonzados si hay gente burlando si nosotros queremos ministrar al enfermo saquemos a esos burlones nunca les ha visto la gente con una risita así como estos te van a hacer milagros estos y nunca ha visto a esa persona así como riéndose burlándose usted cuando no le ha tocado ver pero sabe que yo en medio de esos burlones a veces ministro los enfermos aunque debería sacarlos no ok echando fuera a todos tomó el padre la madre la niña los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo aquí nuevamente le da una orden pero la niña estaba enferma perdón estaba muerta tomando la mano de la niña le dijo talita que traducido es niña a ti te digo que le dijo a quien le habló a la niña si usted va y ministra a un muerto digo se va a animar primeramente le pregunto no sé no sé si se vaya a animar por eso estoy preguntando se va a animar a un muerto o le va a tener miedo al muerto si le tiene miedo a los muertos nunca va a poder ahora poner un muerto yo ya he ministrado a dos muertos y en uno se ha levantado dos ¿por qué no se ha levantado? no sé por qué por muchas circunstancias en uno porque la madre no quería que orara por la niña creo que la mamá sí y el papá no entonces bueno ¿cómo voy a orar por una niña donde están divididos papá y mamá? en otra ocasión otros hermanos que le dijo oye oro por el niño está por el joven está muerto oro por él ¿y qué cree? se rieron de mí una sonrisita así como este pastor está loco pues ya está muerto mi hijo ¿cómo vas a orar por un muerto? se los juro por esta eran cristianos mi hermano y con una risita burlona como dice ese pastor tan loco ¿cómo se va a levantar mi hijo entre los muertos? fue otro caso de otros hermanitos cristianos acá con una risa burlona burlona como diciendo ¿cómo el pastor va a orar por mi hijo si ya está muerto en la caja en el cajón? ¿cómo se van a levantar los muertos? pero a mí no me ha importado ir a ponerle estas manos a un muerto no me ha importado y lo voy a seguir haciendo cada vez que la familia crea porque tiene que creer la familia yo lo voy a hacer y creo que muertos van a resucitar porque no soy yo levantándolos es el poder del Espíritu Santo entendemos a través de la fe de los familiares que creen porque aquí así fue mire vamos a leer se burlaban de él echando fuera a todos y dice que tomó de la mano a la niña le dijo talita cume que traducido es niña a ti te digo levántate ¿quién le habló? a la niña ¿sí? niña a ti te digo levántate ¿y qué pasó? y luego la niña se levantó y andaba pues tenía ¿cuántos años tenía? 12 años por eso siempre les digo recuerden que les he dicho hasta 12 años hasta 12 años pueden los padres pedir una oración por sus hijos hasta 12 años ya de 13 años en adelante que vengan a la iglesia oigan la palabra porque van a vivir por su fe hasta 12 años digo no es una regla pues pero es una edad más o menos en que ya los niños después de 12 años tienen que vivir por su fe usted no puede venir pastor ore por mi hijo ¿cuántos tiene? 35 Dios mío para que sea sano si y tu hijo ¿dónde está? no pues anda ya tomando con los amigos ¿cómo? pues estamos violando leyes espirituales la ley de la fe la estamos violando literalmente y queremos que el hijo que anda con los amigos ¿no? ¿y qué tiene? pues tiene diarrea ¿y qué anda haciendo? pues está tomando con los amigos Dios mío ¿cómo tiene diarrea anda tomando con los amigos? y quiere que ore la mamá por él y él viene a gusto festejando allá su diarrea pues ¿cómo? entonces no avergonzamos el evangelio de Cristo y luego regresó todo borracho a las 4 de la mañana y la mamá te tengo un menudito hijo un rico menudito para que coma mi bebé con un pan con un virote para que se le quite la diarrea a mi hijo toda la madre y ya lo tiene a las 4 de la mañana de la mañana que llega el hijo pues ya lo tiene con un menudo hijo ¿qué cree? le pedí al pastor que orara por ti anoche hijo ¿cómo ves? y el hijo viene a gusto comienza el menudo ni en cuenta el hijo pues o sea la gente va a vivir por los hijos nuestros ya Michelle ya vive por su fe o sea yo ya no puedo ser intercedida por Michelle ¿para qué? no tiene que vivir por su fe el justo vivirá por su fe Romanos 1.17 no violemos leyes espirituales ¿ok? no violemos leyes espirituales entonces ¿qué dijo? le habló a la niña ¿estamos de acuerdo? ¿y qué pasó? la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y dice que se espantaron grandemente yo creo que porque no bueno ya habían visto no sé si fue el primer caso y después fue el caso de Lázaro pero resucitaron necesitó muertos nuestro Señor Jesús dice él Juan 14 12 que haríamos sus obras sean mayores también a todo aquel que cree puede ministrar a un enfermo tomarlo en la mano y decirle levántate te digo a ti que te levantes y los muertos aún ya físicos donde el espíritu y el alma de ellos salió puede volver a regresar sí es bíblico que se levante uno que ya murió sí me tocó ver un caso en Mazatlán de un joven que tenía dos días muerto la mamá se aferró lo tenía en su casa entre comillas velando pero ella se aferró a que su hijo no podía morir y el joven no sé tenía como 18 años algo así y el joven ya que estaban ahí fueron lo ministraron toda la noche estuvieron orando por él hasta que resucitó el joven un joven de Mazatlán resucitó por cierto voy a ir a ver al pastor que lo lo resucitó no recuerdo cómo se llama no te acuerdas de un nombre bien raro Grimaldo se llama el pastor Grimaldo anótamelo por favor pastor Grimaldo de Mazatlán se levantó el joven y me tocó verlo en un evento donde vino un predicador de Argentina y ahí vendaba vestido de blanco y siempre tenía un trapo blanco y cada vez que decían Jesús que cree que sea él iba y se arrodillaba a Jesús y cada vez que el predicador decía el anti Jesucristo es el rey de reyes que cree que sea él tenía su trapo blanco y el vestido blanco y siempre cada vez que decían Jesús se arrodillaba reverenciaba el nombre de Jesús pero que cree estuvo con Jesús en el tercer cielo del tercer cielo regresó el joven creo que estuvo en el infierno estaba en el infierno y Jesús llegó por él y lo resucitó cuando estaban orando en la tierra aquí por él es un caso muy impresionante la verdad es que ya no sé si está vivo todavía o no pero si si una buena doctrina está vivo si no que sea donde andará ese pobre joven ni para un lado ni para otro estaba de ambulante por ahí pero Jesús lo agarró y habló con él y todo Jesús habló con él entonces él conoció a Jesús en persona por eso cada vez que decían Jesús era una reverencia impresionante yo creo que a lo mejor a muchos de nosotros nos hace falta algo así ¿no? para que cuando digamos Jesús empecemos a inclinarnos y respetemos el nombre y la persona de Jesús lo cual ya no se respeta en muchas iglesias ¿ok? bueno pero ese es otro ese es otro tema ¿ok? ya le quedó claro que ahora le tenemos que hablar en algunos casos y vamos a encontrar más casos en la Biblia muchos más casos vamos a encontrar de este tipo sobre todo dándole la orden al enfermo vamos a encontrar más casos inclusive creo que hay más casos dándole la orden al enfermo que imponer manos síguese o sea es decir hay más sanidades o resurrección de muertos que imponiéndole manos y hablándole a la enfermedad o al espíritu de muerte que salga de ellos hay más casos cuando le hablaron al ya sea el muerto o al enfermo que se levantara hay más casos y más milagros de ese tipo que la imposición de manos para que se dé una idea cómo opera el espíritu santo aquí en la tierra y nosotros debemos de contribuir con él póngase a pie démosle gracias al señor y nos quedamos ahí igual nos quedamos hasta la hija de Jairo y vamos a ver que las obras de Jesús también la hizo el apóstol Pedro más adelante y así sucesivamente vamos a ir instruyendo por el espíritu santo acerca de ese tema de seminarios en milagros padre te damos gracias gracias Jesús por esta palabra que nos has dado el día de hoy porque nos has instruido porque nos has enseñado porque tu palabra es verdad gracias señor por tu misericordia gracias porque estamos siendo entrenados por ti como militares del reino lleno del espíritu santo con la unción del espíritu santo para hacer las obras de Jesús y aún mayores estamos siendo instruidos espíritu santo porque eres tú el guía el maestro el que nos dirige señor sobre lo que vamos a hacer dónde vamos a salir y a qué enfermo vamos a ministrar y cómo lo vamos a ministrar eres tú espíritu santo el que nos vas a guiar el que nos vas a dirigir que no sean nuestras fuerzas sino sea tu guianza señor cómo es enfermo cómo cada enfermo va a recibir sanidad tú dirígenos espíritu santo guíanos háblanos en el nombre de Jesús y que seas tú más en nosotros que seas tú más y menos nosotros señor para poder contribuir con el establecimiento de tu reino aquí en la tierra y sea el exaltado mi señor Jesucristo esa es mi idea que tú seas Jesús el exaltado que este mundo te conozca que tú eres el salvador el sanador Dios mismo que ha venido a la tierra hace dos mil años a morir por ellos gracias señor te honramos y te bendecimos persona recibe que me escuches por internet recibe a Jesús di conmigo estas palabras señor Jesús hoy te recibo en mi corazón te hago el señor de mi vida y confieso ante el mundo espiritual que tú eres mi Dios y mi único y suficiente salvador te recibo en mi corazón y en mi vida en el nombre de Jesús amén creo que he sido salvo por tu gracia Jesús recibe sanidad órganos sean puestos en esos cuerpos en el nombre de Jesús toda enfermedad le ordenamos que salga y a ti te digo enfermo levanta levántate toma tu lecho y anda sé sano en el nombre de Jesús muy bien pues nos despedimos las personas que no pueden tener recuerden seminario sanidad viernes 745 de la noche transmisión en vivo y los domingos a las 12 del mediodía con otro tema diferente Cristo les ama nosotros también sean bendecidos en el nombre de Jesús ¡Gracias!